Parto de la premisa de que cualquier movilización ciudadana, protesta, marcha, tiene un enorme valor democrático y responde a un derecho incuestionable. Pero dicho esto, hay movilizaciones como la convocada en Colombia esta semana, que está llena de incoherencias. La primera de esas sería preguntarse por qué el gobierno niega que la convoca, que la promueve en todas sus redes sociales e incluso la financia a través de determinadas organizaciones y luego la utiliza para hacer un discurso para ratificarse en la necesidad de cambios en la sociedad. ¿Por qué y para qué se pronunciaban quienes se movilizaban? En general por un cambio bastante abstracto y dependiendo de cada uno de los sectores que llenó la Plaza de Bolívar en Bogotá. Pero aún más allá de los reclamos justos de cada sector de la población, la pregunta de fondo es si el papel de un gobierno es unirse a la voz de los que protestan o generar para ellos las condiciones, las políticas públicas que faciliten los cambios. Dirá el presidente que es una forma de presionar al legislativo para que le sean aprobadas sus reformas laboral, pensional y de la salud. Habría entonces que preguntarse si no existe una capacidad de interlocución de los ministros con el legislativo, con el parlamento o si realmente lo que se pretende era movilizar poblaciones potenciales votantes a un mes de las elecciones regionales, donde el pacto histórico por sus bajos índices de aprobación requieren ventilar esa retórica que los llevó a gobernar hasta ahora sin mayores resultados en lo que tiene que ver con verdaderas transformaciones estructurales en la vida y en las necesidades de la gente, en la provisión de servicios para los menos favorecidos, exceptuando, claro está, las medidas tomadas para la guardia. La movilización en sí misma y sobre todo cuando se da pacíficamente debería poder generar un impacto en la opinión pública, al menos sensibilizarla. ¿Lo logró? ¿Pudo presionar los cambios? No por ahora. Lo que resulta al menos incomprensible es que el gobierno de turno use la manifestación para protestar. La pregunta vuelvo y lo planteo. ¿Contra quién? ¿Para qué? Para insistir en la narrativa de que no es posible hacer transformaciones porque quienes no salen a protestar lo están impidiendo. Entonces la marcha no busca crear conciencia, busca polarizar, excusarse y sobre todo verse en un espejo escogido cuidadosamente para brillar, quitando las sombras que caen cada día sobre las dificultades del mandatario. El presidente copta la manifestación, la movilización, para no atender los verdaderos problemas, además de haberla promovido, manipula con eso a la opinión pública y no es transparente. Y no produce cambios prometidos, creando en esos mismos que protestan una decepción tarde o temprano. Las marchas convocadas por la vida y para salvar a la humanidad, mantra que repite el presidente, fueron usadas por el gobierno. O bien para buscar apoyo para candidatos, especialmente el de Bogotá, Gustavo Bolívar, con el llamado voto duro que explican los analistas y que se conforman por esos militantes leales, activistas, sindicatos, contratistas del Estado. O sea, las llamadas bases del petrismo. O porque definitivamente al presidente le puede su vocación de andar en círculos, ¿cuál malabarista de su suerte?